bienvenidos amigos y amigas a nuestro querido canal Aventuras en Familia 8K estamos aquí frente al Palacio Nacional queremos mostrarles nuestra preciosa catedral aquí en San Salvador en la área metropolitana en centro histórico de San Salvador ya como ustedes pueden ver de noche y ya encendieron las luces navideñas aquí frente a catedral y frente a nuestro Palacio Nacional es hermoso y bello árbol que ustedes pueden notar allí mide 22 metros y dice que está adornado con más de 50.000 luces acompáñennos a este pequeño recorrido que estamos preparando con ustedes aquí en el centro histórico como pueden ver abarrotado de muchos salvadoreños con mucho tránsito mucho tráfico y como pueden ver muchas personas caminando negocios tráfico vehículos si les gusta nuestro vídeo compártanlo con sus amigos y con sus familiares regálenos un like y compártanlo acompáñenos en esta pequeña aventura otra decoración emblemática aquí en este lugar es esta esfera que es el mapamundi mire qué precioso algo muy emblemático aquí en nuestro querido centro histórico donde han decorado y han hecho este mapamundi justo pueden notarlo en frente de catedral metropolitana y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Forentina Campo! ¡Forentina Campo! Jennifer Elizabeth Todas ellas son reporteras, se mueven en todo el país Correcto Una pregunta, disculpe No se puede hablar con ella Sí, claro Solo dejen que terminen de hacer la toma esta que están haciendo Y dele ¿Se ven más delgadas aquí? Sí La cámara la engorda uno ¡Ay! Pero usted no aparece, no lo conocía ¿Verdad? Ya ve, mire pues Es por la mascarilla Ahí andamos de civil Y allá en la tele uno se habla disfrazado Y ahora mismo andamos como tiene Sí que hay siempre, ajá Amigos de Aventuras en Familia 8K Qué placer enorme saludarles Yo soy Alex Pineda de Noticias 4 Visión En el Canal 4 de El Salvador Y estamos aquí en la Plaza Cívica En la histórica Plaza Gerardo Barrios de la capital Con la Catedral Metropolitana de fondo Saludándoles a todos ustedes Donde quiera que nos sintonicen Muchísimas gracias Y siempre pendientes por favor De este canal de YouTube Aventuras en Familia 8K Saludos Muchas gracias Don Alex Bendiciones Amigos salvadoreños Pueden venir a visitar este lugar Puedo decirles que es un lugar muy sano, muy seguro La policía y los agentes del CAN También andan por este lado Y un ambiente meramente familiar Bueno y también se consiguen parejas Se puede ver con la novia como acaban de ver ustedes Verdad Hermoso La iluminación que hay aquí en Plaza Barrio Frente a nuestra Catedral Y al costado de nuestro Palacio Nacional Si les gusta nuestro video Compártanlo con su familia Regálenos un like Y suscríbanse a nuestro canal Miren también aquí anda el Grinch El personaje Miren que hermoso Pero la niña tuvo miedo tomarse la foto con él Max muérdalo Mi queridos amigos Familia de Aventuras 8K Este es el ambiente que estamos viviendo Aquí en Plaza Barrio Frente a Catedral de San Salvador Al costado del Palacio Nacional Y quiero compartir con ustedes Este hermosísimo Nacimiento Hecho con materiales Reciclado No se si lo van a lograr apreciar Pero esta hermoso Este nacimiento De nuestro querido Salvador Nuestro Señor Jesucristo También quiero que vean Aquí este lado Cuanta gente en el lugar Acompáñenos en este precioso recorrido Allá está mamá Santa Claus Ya descansando un poquito Acompáñenos Seguimos aquí En Catedral Metropolitana Plaza Barrio Miren que hermoso Miren que hermoso Miren que hermoso han decorado este árbol con estas luces No ¿Tienes con bolsa o sin bolsa? No así ¿Cuánto vale? Un dólar ¿Y eso está encargado? No Ah vaya ¿Y cuántos años tiene de hacer eso? ¿Cuesta usted? ¿Cuesta? Toda la familia Son lo mismo tecnológico El parque de los patines De los pianos De los parque de la familia ¿Un negocio familiar? ¿Cuántos años tiene de hacer eso? Desde pequeño Desde chiquitito ¿Su papá le enseñó a los abuelos? Un tío que fue con mi abuelo Ah ok Pero esa máquina es manual Usted le está girando Y también tiene fuego Miren cómo está haciendo ese dulce de atado Un artesano salvadoreño De nuestro querido Pulgarcito El Salvador Si les gusta nuestro video Compártanlo en familia Regálenos un like Y suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias Aquí está haciendo otro Miren qué bonito Rápido En unos 3 minutos 5 minutos lo hace La temperatura depende mucho Bien amigos En aventuras en familia 8K Seguimos acá En el centro histórico de San Salvador Y queremos compartir con ustedes Y queremos compartir con ustedes Pensábamos que aquí en el estacionamiento Morazán La plaza Morazán Ya estaría iluminada también Pero lamentablemente No está iluminada Únicamente está iluminada La plaza barrio Frente a nuestra querida Catedral Pero muchas familias salvadoreñas Están disfrutando también De una hermosa película Aquí en este lugar Y como pueden ustedes apreciar El majestuoso Y hermoso Teatro Nacional Muy iluminado Aquí Al costado de Plasta el estacionamiento Morazán Vamos allá Bien mis queridos amigos De aventuras en familia 8K Como pueden ver Hermoso el lugar El ambiente familiar Hay mucha seguridad Pueden encontrar muchas golosinas Muchas cosas pueden encontrar aquí Espero que les guste nuestro video Compártanlo Regálenos un like Y suscríbanse a nuestro canal Se despide con ustedes Con mucho cariño Xochitl Machado Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!